¡Hola! Soy Bryson y tengo 19 años y conduzco un auto. ¡Guau! Tu voz es tan aguda y te ves tan joven. ¡Tú no tienes 19! Ya que ninguna persona me cree que tengo la edad que tengo, les mostraré que están muy mal, conduciendo este auto. Bueno chicos, por fin ya pueden dejar de negar que tengo la edad que tengo y... ¡Ay no! ¿Cómo estás? Hola. Te ves muy joven para estar conduciendo. Necesito ver tu licencia. Ah, ¿no? ¡Eh! ¡Oficial, por favor! ¡Rompí la ley irónicamente! ¡No lo entiende! ¡Como sea! Soy Bryson y no me gusta conducir. ¿Conducir da miedo? ¡Quiero teletransportarme! De momento tenemos que conformarnos con los autos y me han pasado algunas cosas graciosas. ¡Así que se las mostraré! Justo después de obtener mi licencia, anhelaba la oportunidad de dar mi primer claxonazo. Sin embargo, ningún conductor alrededor había hecho algo malo y pues no había tenido la oportunidad de usar el claxon para nada. Y no podía haberlo usado de la nada porque investigué y, de hecho, es ilegal usar el claxon sin razón. ¡Miren! ¡Arriba las manos! ¡No! ¡Como sea! Mi mamá y yo estábamos en el auto esperando el semáforo. Se puso en verde, pero la persona de enfrente no se movía. ¡Ya llegó! ¡Es el momento que esperaba! ¡Por fin puedo usar el claxon! ¡Aquí voy! No se movía. ¡Te robaste mi primer claxon! ¡Estaba devastado, pero se me ocurrió una forma de cobrar venganza! ¿Por qué tú...? En otra ocasión, yo, mi hermano y unos amigos fuimos a un parque de trampolines para brincotear. Brody condujo hasta allá y tuvimos que firmar unas formas. Comencé a firmar la forma cuando una señora que trabajaba ahí me dice... Cariño, tu mami tiene que firmar eso. Tengo 18. No tienes 18. Sí, tengo 18. No tienes 18. Miren, lo entiendo. Ella solo hacía su trabajo. Los niños probablemente intentan mentir sobre su edad todo el tiempo ahí. Pero deben entender lo frustrante que es escuchar que la gente niegue mi edad todo el tiempo. Y el tono condescendiente y grosero que usó no me gustó nada. Como olvidé mi licencia en casa, Brody dijo... Toma mis llaves, ve a casa por tu licencia, saltaremos sin ti. ¡Das lástima! Mi amiga Kira me acompañó porque es buena y me escuchó quejarme de lo grosera que había sido esa señora. Lo bueno fue que no me detuvieron porque no hubiera tenido mi licencia. Necesito ver tu licencia y registro. Es el auto de mi hermano y no tengo mi licencia y... pues... no. Como sea, tomé mi licencia, conduje de regreso y se la restregué en la cara a la señora. Y pude saltar con mis amigos. Sin embargo, al salir e ir al auto, descubrimos que mientras yo despotricaba de la señora grosera había dejado las llaves puestas, dejando el coche sin seguros y encendido. ¡Tal vez yo no debería conducir un auto! En otra ocasión, conducía por un camino recto tranquilamente cuando vi a alguien al frente detenerse para dar la vuelta a la izquierda. Para aquellos que no sepan cómo se da la vuelta a la izquierda, debe ceder el paso en el camino hasta que haya un espacio para dar la vuelta a la izquierda. Yo tenía el derecho de paso y seguí conduciendo. Entonces el tipo intentó escabullirse en mi carril esperando que yo me detuviera para él. Cuando no me detuve, pisó los frenos, gritó enojado y tuvo el descaro de usar su claxon contra mí. Les digo con toda sinceridad que es uno de los peores remordimientos de mi vida el no pitarle a él. Le hubiera dicho, ¡No uses el claxon contra mí! ¡Das la vuelta a la izquierda, broski! ¡Y si fuera tú, se diría! ¡Apréndete las layes, gremlin! ¡Oye! ¡Estás bajo arresto por destruir ese auto! ¡No! ¡Hola a todos! ¡Muchas gracias por ver! Y gracias de nuevo a mi super equipo por ayudarme a hacer este video. ¡Suscríbete al canal!